Y seguimos hablando de las elecciones. El juez electoral de Cochabamba va a reconsiderar la sanción al presidente Evo Morales por posibles faltas electorales. La oposición asegura que no habrá ninguna sanción. El juez electoral Omar Blanco, quien en su momento se declaró incompetente para llevar adelante el proceso de faltas electorales contra el presidente Morales por haber ofrecido obras a cambio de votos, ahora decidió reconsiderar su postura y analizará una posible sanción. Sin embargo, la oposición cree que esto es una cortina de humo y que en realidad no habrá ni sanción económica para el movimiento al socialismo. Nosotros creemos que es simplemente una cortina de humo que pretende generar, reitero, credibilidad, cosa y legitimar además acciones que son inconstitucionales. Porque para nosotros, Evo y Álvaro, no pueden ni deberían ser, pero tienen a sus aliados que los han habilitado de manera inconsciente. El más consultado sobre este hecho prefiere no hablar al respecto. Aseguran que primero se informarán de lo que ocurre para brindar declaraciones. Así lo dijo Gualberto Arispe, quien es secretario de comunicación del movimiento del socialismo. ¿Qué opinas de que este juez ahora decida tomar en cuenta este caso en realidad? Lo veré hermano, lo veré, luego en el momento en el que estamos.